Fue un sueño, solo un sueño, nuestros planes y nuestro amor. Cómo pensar que fuiste mía, es lo que me pregunto yo. Yo sé que no pudimos más, que es imposible nuestro amor. Fue un sueño, solo un sueño, solo con ella quiero estar. Música Tu foto siempre está conmigo, puedo todavía escuchar esa misma voz por sol. Música 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 Ahora te veo llorando, no, no llores más. Música 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 Música